Hola una vez más amigos de Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y estamos aquí una vez más para hablar de novedades y es que acabamos de recibir las novedades de los próximos meses, de acuerdo, para lo que se viene, lo que se viene para diciembre de manos de los amigos de Corvus Belly y es un mes que la gente esperaba con muchas ganas, con mucho hype porque sabíamos que entre otras cosas venía el tan esperado re-esculpido de los Moran, del que se lleva hablando tranquilamente 5 o 6 años siempre se nos dijo que llegaba, llegaba, llegaba y ahora ya sí que viene y también llega con el re-esculpido de McMurro también otra de aquellas miniaturas que hace mucho tiempo ya que estaba pendiente de un re-esculpido especialmente porque los otros Dog Warriors han ido también siendo re-esculpidos con el tiempo y McMurro pues había quedado un poco antiguo, ¿no? Pues vamos a echar una ojeada a las novedades y vamos a comentarlas un poquito, ¿de acuerdo? porque, bueno, ya veréis que si luego tanteáis las redes sociales han dado bastante que hablar vamos a echar una ojeada uno por uno y empezamos hablando de los Moran, ¿vale? aquí como jugador nómada tenía que empezar hablando de ellos hemos esperado por mucho tiempo los Moran y lamentablemente solo podemos decir que nuestros mayores temores se han cumplido en ambos aspectos primero, cuando salió el libro nuevo que tuvimos en marzo en las Adepticon ya ni me acuerdo cómo se llamaba el libro, la verdad el de Raven Eye, ¿vale? nos enseñaron una pin-up de un nuevo Moran y cuando lo vimos no pudimos sino quedarnos bastante desanimados porque el Moran es uno de aquellos perfiles icónicos de nómadas icónicos de corregidor y probablemente uno de los más carismáticos porque es bastante diferente del resto de la línea porque tenía toda aquella, tiene toda aquella capa al viento, ¿no? donde ando sí que es cierto que las miniaturas antiguas se han quedado muy viejas porque son de la época del esculpido a mano pero cuando salieron eran miniaturas que tenían mucho carisma porque eran muy originales eran muy diferentes de cualquier cosa que se hubiera hecho hasta la fecha llevaban pues todas las características africanas en todas las partes de su diseño con aquella capa de Masai con aquellos piercings en la cara con aquellos formato de cara como mastribal y la verdad es que cuando vimos el pin-up nos dejó bastante fríos porque el nuevo Moran parecía ser un alguacil con jersey y lo que hemos acabado teniendo en el resculpido pues efectivamente es un alguacil con jersey lamentablemente es un poco triste pero es lo que nos hemos encontrado es un diseño que no está mal está correcto pero para una de las tropas más icónicas del ejército para una tropa que se estaba esperando desde hace tanto, tanto, tanto tiempo y que además que en el momento que se vio el diseño ya hubo mucho backlash por el diseño ya se llegó a comentar mucho que ese diseño era muy pobre para lo que se esperaba del Moran es un poco decepcionante que haya seguido adelante este diseño actual este de aquí aún está un poco más salvable pero es que este de aquí tú se lo das a una persona que no conozca el juego le dices que usa un alguacil y se lo cree porque sinceramente ¿qué diferencia le veis a esta miniatura de un alguacil cualquiera? del mismo alguacil que viene en la caja básica de Crimson Stone es literalmente la misma pose a nivel de diseño de de figuras se diferencian muy poco ¿vale? en la armadura ¿vale? obviamente los colores ya ni lo menciono ¿no? pero no sé es un diseño que no no llama la atención y mira que con el con el Nomad se podía acuerda con el Nomad con el Moran se podían haber hecho cosas muy interesantes ¿vale? y además de hecho cuando cuando salió la película de de Pantera Negra ¿no? que tuvimos todas aquellas imágenes de 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 una África futurista con todas las imaginarios de de Wakanda alrededor todo el mundo pensamos hostia que bien quedarían cosas de estas aplicadas a ciertas cosas de Infinity ¿no? y muchos esperábamos que aquello acabara influenciando un poco al diseño del del nuevo Moran y tantas cosas tantas ideas tan interesantes que podían haber traído optaron por la más aburrida ¿vale? no voy a decir que es una mala miniatura no es una mala escultura para nada ¿eh? o sea es una figura muy chula es una figura muy chula pero si me dices ahora mismo que es una ropa nueva nómada te digo hostia está muy bien si me hubieras dicho es una ropa completamente nueva te diría hostia mola está guay es una infantería ligera nueva mola pero hostia los Moran son una ropa muy icónica no solo son muy icónicas no es que se juegan en cada partida yo recuerdo un vídeo de Bostria muy importante hace unos años recuerdo que hablaba de la Tuareque Sniper ¿vale? y y nos decía que había ciertas miniaturas a las que había que cuidarlas porque eran miniaturas que eran muy representativas en el campo de batalla y que se ponía mucho el foco sobre ellas porque siempre estaban en lugares de preeminencia en el tablero y que no podías hacer cualquier miniatura para ellas ¿vale? y el problema que yo tengo con estos Moran es que les pasa un poco eso ¿vale? primera para empezar que ninguna de estas dos figuras para mí representa lo que normalmente están haciendo los Moran normalmente en el campo de batalla eso para empezar ¿vale? como dijimos hace un bien poco hace un par de semanas no hubiera estado mal alguna figura de un Moran pues agachado apoyado contra una pared o alguna cosa así como alguno de los antiguos regulares de acontecimiento ¿vale? porque es la situación en la que más vemos a los Moran en la mesa tumbados detrás de una esquina ¿vale? que luego tengas otro Moran con una pose más dinámica pues bien ¿vale? y luego otra cosa lo que decíamos a nivel a nivel de todo el imaginario aquello del africanismo aplicado a la miniatura pues se ha quedado muy muy pobre agradezco que por lo menos las caras sí que tengan aspecto de africanos ¿vale? dicho esto uno de los grandes motivos por los que yo particularmente como jugador nómada esperaba el reesculpido de los Moran era porque quería un reesculpido de los Crazy Kualas ¿vale? los Crazy Kualas fueron el primer periférico del juego ¿vale? tienen una edad respetable ya ¿vale? tienen una edad respetable tienen una edad ya de haber trabajado sus 65 años tienen una edad ya de merecerse una jubilación digna y que tengan un periférico reesculpido nuevo para los años de servicio que prestados y que les agradecemos ¿vale? yo los Koalas originales aunque como concepto me parecían guays la miniatura nunca me apasionó ¿de acuerdo? de hecho tengo Koalas para aburrir porque yo había llegado a jugar listas de 8 o 10 Koalas en los inicios de los Nomas en N3 y todos mis Koalas eran diferentes ¿vale? yo a unos les esculpí orejitas otros les puse colita de cerdo y tal porque el diseño básico de los Koalas no me gustaba nada y una de las cosas que estaba esperando de este reesculpido era un reesculpido de los Koalas entendía que no se hubieran reesculpido en otros lanzamientos porque dirían bueno ya habían unos Koalas ya habían salido ya existían nos vamos a mantener con el existente ¿no? entonces el punto para mí en el que tendría sentido reesculpir los Koalas era ahora ¿por qué? porque los Koalas originalmente aparecieron con los Moran ¿vale? los Moran fueron la miniatura que trajo los Koalas a Infinity y con ellos aparecieron por primera vez y tenía sentido que con el reesculpido de los Moran se hiciera una digamos renovación también de los Koalas que se aplicaría a todos los demás ¿vale? entonces ¿qué pasa? yo miro esta caja ahora como jugador antiguo de Infinity como jugador antiguo de Infinity que ahora mismo tiene como unos 8 Koalas entre dos miniaturas de Moran antiguos entre un Lunocot que también viene con Koalas entre otro Taskmaster con Koalas ¿vale? y vas y me metes cuatro Koalas más iguales iguales exactamente iguales así que además para más Inri no se han dignado ni siquiera hacer una foto nueva con los Koalas están puestos aquí photoshopeados milmente detrás de las miniaturas de los nuevos Moran lo cual ya digo que también me parece de una vagancia tremenda a nivel de marketing pero bueno yo ya no voy a tirar más piedras al mismo dejado ya sabemos de lo que estamos hablando en los últimos meses ¿vale? no sé además es lo que decimos era una de las releases más esperadas por los jugadores nómadas todos los jugadores nómadas juegan dos Moran como mínimo si no los juegan los dos como mínimo tienen dos en su colección ¿vale? era el momento para hacer algo grande y hacer algo bonito y sinceramente el nivel de decepción está siendo muy grande no solo eso claro si hubieran venido los dos Moran solos que tampoco tendría mucho sentido porque obviamente tendrían que venir con los Koalas necesitan los periféricos pero si hubieran venido los dos solos y me dices bueno no resculpo los Koalas vienen los Moran solos y ya está y como Koala usas un token me dicen bueno pues estos Moran me hubieran salido quizá en un blister por 20 euros o lo que sea pero con estos Koalas juntos seguro que esto va a ser una caja que no va a bajar de los 35 o 40 euros como la caja del Taskmaster de los cuales cuatro miniaturas ya las tengo no solo ya las tengo sino que no me gustan las que tengo y me vas a hacer pasar por caja para coger dos Moran no sé yo creo que aquí Corbus ha pecado de de no conocer bien a los jugadores esto va a ser una de aquellas releases que en que la política de Proxys le va a hacer un flaco favor ¿vale? porque ¿qué va a pasar? vamos a ver esto no se va a vender porque ya os lo digo yo que visto lo visto poco se va a vender luego Corbus dirá ah claro es que tanto pedir Moran y luego cuando sacamos la caja de Moran no la compra nadie ¿por qué? porque es que han pasado más de seis años esperando Moran nuevos ¿vale? todo el mundo ya tiene Proxys de Moran a esta altura ¿vale? la regla de Proxys de Corbus es una de sus grandes ventajas pero también es una de sus cuchillas de doble filo ¿vale? ¿qué pasa? yo lo que os digo lo dije en su momento y una vez más voy a tener que volver a repetirlo ¿vale? lamentablemente hoy en día el mejor Moran que hay ¿vale? o las mejores Moran que hay siguen siendo nuestra amiga misteriosa Aida Swanson ¿vale? Aida Swanson tiene tres versiones todas ellas tienen mejor pinta de Moran que el Moran ¿vale? ¿por qué? pues porque es un personaje con una cara con un aspecto que si la pintas de con tez oscura pues pasa perfectamente por africana porque tiene sus rastas porque tiene su su poncho que lo puedes pintar en motivos masai ¿vale? tienes tres versiones diferentes de Aida ¿vale? lo único que tiene diferente de un de un Moran normal es el armamento pero bueno el armamento lo puedes lo puedes cambiar si lo quieres ¿vale? si ahí si tienes personajes con armas que te sobran o que sea pues siempre puedes cambiarlo fácilmente pero tienes muchas versiones de Aida Swanson todas ellas además en poses diferentes o sea que puedes elegir si quieres la de Defiant si quieres la de edición limitada si quieres la que se vende en versión regular y todas ellas tienen mejor aspecto de Moran que los Moran ¿vale? ¿qué pasa? viendo esta caja lo que yo me llevo a pensar es bueno ahora la gente que estaba en la duda que se estaba esperando pues quizá ya definitivamente decide comprarse Aida Swanson y de repente las ventas de Aida Swanson empiezan a crecer y la nerfean en el ITS de rebote aunque no la jode ni Cristo ¿vale? pero claro como se venden muchas Aida Swansons debe ser que Aida Swanson debe ser muy buena en el competitivo o algo así lo que la gente no se da cuenta es que la gente no se compra Aida Swanson para jugarla como Aida Swanson se la compra para jugarla de 20.000 otras cosas ¿vale? y es un poco eso esto ha sido el lloro de hoy ya os lo digo yo realmente el nivel de la decepción de esta caja de Moran bueno no que por mí ¿vale? no que por mí siguiente tenemos a McMurro ¿vale? otro de los grandes esperados y a ver esta escultura de McMurro pues no está mala ¿vale? hemos visto perros mejores ¿vale? o sea hemos visto Dog Warrior mejores siendo el Dog Warrior más importante de todo el universo de Infinity las expectativas en McMurro siempre están muy altas y una vez más pues nos deja con aquella sensación de que no está mal pero podría estar mejor ¿vale? volviendo un poco a lo de siempre es un poco captar lo que son las figuras en la mesa McMurro es un perfil muy agresivo muy muy de tirar para adelante y tal y las poses que le ponen siempre son unas poses muy estáticas ¿vale? que no le hacen mucho favor a este perfil ¿vale? cuando tenemos Dog Warriors en poses muy chulas ¿vale? para aquellos que no tengáis controlado ¿vale? estas son las versiones anteriores de McMurro esta es la versión original obviamente desde aquí ha llovido mucho ¿no? que era la de la de N1 luego se hizo este reesculpido que este reesculpido es correcto ¿vale? tiene más cara de zorro que de lobo pero bueno no estaba mal este es el que tengo yo ¿vale? este es el que tengo yo pintado lo tengo pintado en colores de corregidor ¿vale? pero este McMurro a mí me costó mucho aprender a quererlo ¿vale? o sea son aquellas miniaturas que a mí particularmente no me apasionaban me costó un poco también justamente por eso por la pose porque no me parece una pose muy dinámica para lo que es McMurro en el campo de batalla y realmente estaba esperando con muchas ansias este reesculpido por decir bueno por fin tendremos un McMurro viendo lo que hicieron con el Equip Mirage pues mis expectativas estaban muy altas para el nuevo McMurro ¿vale? y lo que decimos ¿está mal? no no está mal está correcto ¿vale? pero es lo que decimos correcto para ciertos perfiles no es suficiente ¿vale? McMurro es un perfil que se juega siempre que se juega el extra de soldados de fortuna este es una miniatura que tenía que tener un miniaturote ¿vale? uno de aquellos que la gente pasa por la tienda y dices hostia ¿qué juego es ese? a eso quiero jugar yo ¿vale? porque se juega mucho porque es muy vistoso en la mesa ¿vale? y aquí hacía falta un Mirage 5 casi ¿vale? el nivel de cariño y de calidad que se le dio a la escultura de ese Mirage ¿vale? y lo que decimos he visto muchas conversiones de McMurro en muchos tiempos desde que desde que llevo en Infinity ¿por qué? porque hay mucha gente que la miniatura anterior de McMurro pues les parecía muy estática poco agresiva y demás y han buscado conversionarle con base a otros Dog Warriors y demás y hacemos un nuevo esculpido y pecamos de lo mismo ¿vale? si a nivel de detalle está actualizado al detalle que tenemos hoy en día pero a nivel de pose y presencia seguimos teniendo una pose pues bueno que tampoco no acaba de transmitir lo que esperamos de McMurro en el campo de batalla ¿vale? luego tenemos los Scotch ¿vale? Scotch Ward para los jugadores Ariadno ¿vale? bueno aquí hay un poco voces encontradas los Scotch básicamente tienen el rediseño nuevo ¿vale? se rediseñaron para Cosmoflot y obviamente en cierta manera entiendo que no tengan el mismo diseño que tenían para Caledonia ¿vale? ¿por qué? porque se plantea como un ejército diferente a pesar de que sean la misma tropa ¿vale? yo creo que aquí quizá podrían desde Corvus haber jugado un poco con lo mismo que hicieron con los orcos con los orcos de Varuna y orcos de ¿cómo se llama? de Winterford y quizá incluso darle un nombre diferenciado a la unidad o lo que sea aunque siguieran siendo Scotch Wars ¿vale? pero ya darle yo que sé Scotch Wars Cosmoflot Division o alguna cosa así que los hiciera notablemente ya diferentes porque ¿qué pasa? si no las comparaciones acaban siendo un poco odiosas ¿vale? ¿por qué? porque los Scotch Wars clásicos eran unos miniaturotes muy muy bonitos ¿vale? para quien no lo recuerde este es el Scot actual que salió en la caja de Crimson Stone del Billion que era correcto ¿vale? nada más correcto pero estos eran los antiguos y los antiguos con esas capas escocesas tenían mucho mucho carisma ¿de acuerdo? y había unos como este el de las dos subfusiles que era un miniaturote ¿vale? que son miniaturas que tienen una edad pero la gente sigue jugando porque tienen carisma ¿de acuerdo? es que decimos es que que una miniatura sea vieja no quiere decir que una miniatura sea mala muchas veces muchas de esas miniaturas pues tienen un encanto que las actuales no han conseguido imitar ¿vale? y básicamente a los escots les ha pasado un poco eso ¿no? las versiones de Caledonia pues con estos ponchos y tal tenían ese encanto ese diferencial que los hacía diferente de ciertas otras tropas de su ejército que tú los veías en la mesa y decías claramente si lo que es esta tropa es diferente ¿vale? los escots nuevos pues bueno están ok ¿vale? están ok pero no tienen tampoco mucho más que los diferencie del resto ¿vale? perdón esta miniatura de adelante está muy chula ¿vale? tiene cara de niño rata del fortnite o similares ¿vale? pero la idea bueno al final Ariadna es el ejército para que les gusta la estética de militaria o policía ¿vale? y bueno aquí las han conseguido ¿vale? entonces bueno mantienen algunos rasgos de la versión antigua ¿vale? como el cubrebocas ¿vale? como los pañuelos y pierden la capa en favor de entiendo que un equipo táctico más acorde a operaciones en espacio ¿vale? no tiene mucho sentido que ellos una capa de camuflaje en espacio ¿vale? es una decisión más razonable a nivel de a nivel de ambientación de la tropa ¿vale? y luego por último tenemos a los Morat que bueno yo ya yo ya no sé qué decir de los Morat porque a mí el rediseño los Morat no me gustó ya lo sabéis ya lo hablé mucho en el canal el nuevo pack nos trae el Tariot el Rindak y una nueva Cerat ¿vale? la Cerat está muy bien está muy correcta ¿de acuerdo? en las nuevas proporciones una pose muy interesante avanzando con esta avanzando con cautela ¿vale? el Tariot no esperábamos nada de él y es un diseño un tanto confuso hay que decir que quizá cuando lo veamos en mano esto puede mejorar pero así desde esta distancia se ve un tanto extraño los conceptos que se están usando en esta miniatura ¿vale? y no no tengo muy claro si realmente siguen los mismos conceptos de diseño que el resto de Morat ¿vale? porque los reactores no se parecen con los reactores de otras tropas nomadas perdón nomadas Morat ¿vale? de hecho se parecen a los reactores que lleva el antiguo Thoncat de los Tomcats ¿vale? que es nómada ¿vale? la cabeza también del droid es un poco un diseño un poco raro que no se ha visto en otras cosas del ejército combinado no sé se aleja bastante de la estética de tropas mecánicas DLC que hemos visto hasta ahora ¿vale? y luego el Rindak yo exactamente no sé qué narices estoy mirando ¿vale? esto parece una garra no sé si es una atrapa hombres o qué es ¿vale? se me hace la miniatura como muy mazacote no sé si es impresión de la foto pero me parece como muy muy grande muy voluminosa para el tipo de miniatura que debería ser ¿vale? y bueno luego ya está el tema del pintado ¿vale? yo es lo que dije hace un tiempo yo creo que a las miniaturas de la nueva gama Morat el pintado nuevo este esquema de color que las han elegido les está haciendo mucho daño porque sinceramente los Morat eran un ejército que se caracterizaba por ser un ejército militarizado muy táctico muy de soldado profesional y hostia tiene un esquema de color desde la última versión que parece que vayan a los carnavales de Tenerife ¿vale? amarillo rojo azul verde o sea es que lo tienen todo tienen toda la paleta de colores metidos en esta miniatura ¿vale? entonces es lo menos táctico que te puedas tirar a la cara yo no sé en qué en qué planeta utilizan este esquema de colores porque vamos es que puedo decir no en Paradiso no no esto no en Paradiso cantas en Esbalajima cantas en Varuna cantas hasta en el espacio cantas con esto ¿vale? entonces no sé me da la sensación de que ya lo dije en su momento pero parecen personajes de las tortugas ninja ¿vale? entonces hasta que no las vea en metal vivo no sabré decir qué me parecen estas miniaturas porque así a pronto la foto no me está ayudando a nada ¿vale? y estos son los lanzamientos que tenemos entonces cuatro lanzamientos como podéis ver ha sido uno de aquellos meses que en serio yo estaba mirando los lanzamientos y pensaba creo que no tengo nada bueno que decir sobre ninguno de ellos mira que hay meses que hemos tenido cosas muy chulas hay meses que bueno siempre pues tenemos puntos álgidos y puntos y puntos bajos ¿no? pues mira este mismo mes por ejemplo yo me compré el action pack de Aleph que yo ni siquiera juego Aleph el de los dáctilos yo ni siquiera juego falange de acero pero eran unas miniaturas tan bonitas que dije hostias esto van a ser mis proxys para Dactari y para y para Clockmaker ¿vale? o la Marut por ejemplo la Marut me la nueva me la compré para usar la de Z ¿vale? porque me gusta más que la miniatura del Z pero hostias es que las releases perdón las releases de este mes me están costando me están costando muchísimo ¿vale? dicho esto vamos a ver que se viene el próximo mes en enero ¿de acuerdo? lanzamientos para enero nos han pasado esto aquí los leaks del Reddit ¿vale? tenemos nuevos lanzamientos Wardrivers ¿vale? para NA2 barra Arianda que son los que utilizan los Wardrivers tenemos un nuevo Leigong yo entiendo que Wardrivers será nuevo porque actualmente el Wardrivers ya se vende en Blister o sea que entiendo que será una versión nueva del Wardrivers probablemente con los equipos nuevos que las han puesto tenemos un nuevo Leigong ¿vale? son de los personajes que faltan por lanzar su versión General Release en Infinity porque son personajes de Defiance y que no han tenido versión en Infinity y Leigong además es de los antiguos porque ya apareció en Aristeia y tuvo versión de Aristeia y tuvo versión de Defiance y todavía no tenía versión de Infinity entonces muy curioso por ver cómo va a quedar Leigong a mí personalmente su miniatura de Defiance me gusta mucho entonces vamos a ver qué hacen con su versión para Infinity luego tenemos aquí un Shashbastic Pansion Pack ¿vale? aquí parece que vamos a empezar a ver una cosa nueva por parte de Corvus ¿vale? hasta ahora todos los lanzamientos que hemos visto de packs han sido para Code One la mayoría ¿vale? Morat ha sido me parece el primer ejército que ha empezado a sacar packs de Fireteam como tal como el Tariot Fireteam aquel que sacaron hace unos meses que eran los los de Visor ahora se me ha ido el nombre con los con el la ropa básica con el vanguardia francotirador ¿no? el vanguardia francotirador el yaogat francotirador y el yaogat otro básico y creo que vamos a empezar a ver esto para el resto de ejércitos ¿vale? estaban comentando aquí que hay ciertos productos Shashbastic que en la tienda aparecen como última oportunidad entre ellos el mentor ¿vale? entonces si sois jugadores Shashbastic os recomiendo que entréis en la tienda y miréis que Shashbastis van a descontinuar porque es muy posible que esos Shashbastis los vayan a reempaquetar en este pack ¿vale? entonces si no los tenéis y tenéis rollo 2 y os falta solo 1 ¿vale? os recomiendo que el 1 que os falta lo compréis en blister antes de que lo reempaqueten porque una vez que lo reempaqueten en un pack de 3 o 4 os tocará compraros minis repetidas si queréis aquella miniatura ¿vale? entonces estar al ojo ¿vale? luego tenemos un pack de Fireteam Alpha para corregidor ¿vale? aquí pueden entrar unas cuantas cosas mi mi sospecha mi sospecha es que esto pueda ser el pack de Fireteam correccional ¿vale? sabéis que de corregidor nos anunciaron pero aún no tenemos miniaturas ni del lobo ni de los diablos ¿vale? sabemos que los diablos y el lobo forman Fireteam ¿vale? entonces no sería extraño que este pack de Fireteam Alpha fuera una combinación de diablos y lobos incluso quizá algún jaguar nuevo ¿vale? o reempaquetado porque viendo lo que estamos viendo últimamente ya ni me extrañaría ¿vale? metidos en un pack único ¿vale? entonces muy posible que veamos alguna cosa por ahí o eso o será reempaquetado de tropas de corregidor que ya existen porque ahora mismo no nos faltan más referencias de corregidor que ellos recuerden ¿vale? luego tenemos una cosa nueva para 12 tenemos estos Roadbots Highway Patrol ¿vale? patrulla de autopista Roadbots esto es tropa nueva actualmente no tiene perfil en el 12 entonces veremos con qué nos sorprenden tienen pinta por el nombre de ser algo que recuerda a los Lawkeepers ¿no? entonces a ver con qué nos sorprende Corbus en este lanzamiento luego tenemos un pack un action pack de órdenes militares ¿vale? no os engañéis ¿vale? por lo que se está comentando en redes veis que pone hospitaler action pack por lo que se está comentando en redes esto lo que sería sería un repack de la antigua caja de 300 puntos de órdenes militares que tenía a los hospitalarios a Juana de Arco a un caballero un hermano cruzado y al Blackfriar ¿vale? o sea es la caja de 300 puntos clásica de órdenes militares de antes de que saliera la nueva ¿vale? entonces básicamente se está reempaquetando con una caja nueva de colores diferentes ¿vale? la caja nueva amarilla que están utilizando para los packs nuevos pero es un reempaquetado no hay novedades ¿vale? y por último cerramos con el pack de expansión de la estación Hlock ¿vale? el pack de la estación Hlock si no recuerdo mal es el pack de Calstrom ¿vale? miento ¿no? Hlock ahora tengo dudas ¿vale? ahora tengo dudas si Hlock es la de Calstrom o la de Crimson Stone pero es la expansión de escenografía ¿vale? entonces recordad que en las cajas básicas de de esos de esos packs venía la escenografía básica los escenarios básicos los packs de expansión son los packs que vienen la torre la caja de objetivos o sea la sala de objetivos y las escaleras pasarelas y tal para unir edificios ¿vale? entonces si tenéis una base una mesa hecha con bases de la Hlock Station pues será una cosa que podéis comprar para daros más variedad en los tipos de esceno que utilizáis en vuestra mesa ¿vale? pues estas son las novedades que tenemos para 2023 entonces novedades novedades pues Leigong War Driver posiblemente será novedad porque porque actualmente solo hay uno entonces no creo que es que vayan a reempaquetar el uno que hay ¿vale? y quiero creer quiero creer espero y cruzo los dedos que el Fighting Pack Alpha de Corregidor sea novedades ¿vale? que no sea solo un reempaquetado entonces lo que sí que va a ser totalmente nuevo con perfil en el Army y todo lo demás serán los Robots entonces bueno tropa nueva para O-12 imagino que caerá probablemente en esta armada también porque es el único sectorial que tiene O-12 ahora en activo entonces bueno novedades para los jugadores de O-12 que quizá les ayuden a ponerse un poco al nivel de opciones tácticas que tienen el resto de ejército vale pues muy bien ese ha sido el repaso a las novedades sé que ha sido bastante más largo de los repasos que hacemos normalmente pero realmente estaba esperando mucho mucho este mes y me he quedado muy seco cuando he visto las novedades porque realmente ha sido un poco para mí personalmente como jugador nómada ha sido un poco decepcionante vale lo intuíamos lo intuíamos porque habíamos visto ya el diseño previo en el libro de Raveneye pero aún albergábamos aquella esperanza que se marcaran un Sonic y decidieran rediseñarlo antes del lanzamiento pero lamentablemente no ha sido así así que este es el Moran que la vida nos ha dado vale y haremos con él lo que podamos yo tenía yo tenía pendiente pintar mi Aida Swanson de Defiance tenía la Aida Swanson de edición limitada que ya la tenía pintada como Moran pero yo juego Aida Swanson en Neoterra entonces tenía pensado esperarme a ver los nuevos Moran para decidir si la Aida Swanson de Defiance la pintaba de colores panocos o la pintaba de colores de corregidor para usar la de Moran pero visto lo visto me va a tocar pintarla de colores de corregidor y comprarme otra Aida Swanson para pintarla de colores panocos así que bueno vivimos y morimos por la regla de Proxys en este juego así que bueno es lo que hay pagamos las las grandes miniaturas de unos días con las miniaturas más pobres de otros así que bueno este es el resumen de este mes esperemos que en enero las alegrías sean mayores y bueno os lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo Orbital Operations hasta pronto